Bien, vamos a hablar entonces un poquito acerca de la Palabra del Señor. Por algunas semanas he estado leyendo este capítulo y encontré algo que yo espero que sea de edificación y de ayuda para sus vidas, hermanos. Tenemos unos anuncios, pero el hermano no ha podido ponerlos. Anuncios de la semana, mañana lunes tenemos oración, miércoles tenemos estudio bíblico y el viernes tenemos reunión de damas. Vamos a tratar de buscarle formas, vías, cómo ustedes pueden estar enterados de todo lo que pasa en la iglesia. Así es de que abra su libro en el libro de Lucas, hermano, capítulo 24. Vamos a leer dos, tres versículos, hermano, y luego vamos a entrar en un tema en el que a veces puede ser para algunos controversial, para otros puede ser novedoso, pero vamos a tratar de comunicarlo de la mejor forma en la que usted pueda sentirse, que Dios le habla a su vida y a su corazón. Lucas, capítulo 24, verso 19 hasta el verso 21. Bueno, esta es una historia, hermanos, donde aparecen dos personas después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto no estamos en tiempo de Semana Santa, pero acuérdense que no podemos leer la Biblia solo en ciertas épocas, sino tenemos que leerlas constantemente, amén, y buscarle el beneficio para nuestras vidas, amén. Entonces dice Lucas, capítulo 24, verso 19 hasta el 24, amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que varón profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que él, que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto no ha acontecido, amén. Ayúdeme a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender este pasaje y sacarle el mayor provecho de él para poder seguir atendiendo tu voz cuando tú nos hablas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces, hermano, de algo que a veces nosotros, como creyentes, hermano, a veces podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, amén. Pero, ¿qué debo de hacer yo cuando Dios dice no? ¿Qué hacemos? ¿Obedecer? ¿Así de simple? ¿Así de simple? ¿Cómo se están de acuerdo con hermanas? Cuando Dios dice que no, ¿qué hacemos? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Obedecer? ¿Obedecer? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Seguros, ¿verdad? Ok, vamos pues entonces a aprender algo que nosotros, hermano, a nosotros nos encanta, la verdad es que Dios siempre responde a la oración. ¿Verdad que es cierto? ¿Nos gusta? Sí, sí nos gusta que Dios nos responda a nuestra oración. Pero, ¿qué debo de hacer yo cuando Dios dice que no? Bueno, ustedes dicen obedecer, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con ustedes, no vamos a crear una controversia en cuanto a un verso, ni vamos a hacer una doctrina de esto. Simple y sencillamente, quiero ayudarles a entender un poco, porque, hermanos, algunas veces usted va a encontrar, hermano, de que Dios dice que no a nuestra oración. Usted lo explica y usted lo dice a otras personas. Bueno, espere que Dios conteste, ¿verdad? Al cabo, Dios siempre hace lo que Él quiere. Pero, ¿satisface eso a la persona? No, no, porque nosotros somos, yo me acuerdo, mire, le voy a contar un poquito de mi historia, y yo creo que algunos se van a identificar. Cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que yo entendí que mi papá era el que me tenía que dar a mí todo lo que yo necesitaba. En algunos casos así es, en otros no, en otros los padres si tienen las posibilidades, no las dan, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado y nos seguiremos acostumbrados, y es una buena costumbre, hermano, saber que Dios es nuestro padre espiritual. ¿Verdad que sí? Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios es nuestro papá, ¿verdad que sí? Y decimos que no hay mejor papá que nuestro papá. Pero, ¿cómo se ponía usted cuando su papá le decía que no? ¿Ah? Nos enojamos. Ahora ya cambiamos, ¿obedeciamos o nos enojamos? ¿Ah? ¿Qué hacíamos o decíamos? Ok, entonces vamos a hacer un recorrido en cuanto a eso. Si nuestro padre celestial es Dios y cuando él dice que no, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Una es obedecer a la voz de él. ¿Verdad que sí? Una. El padre nuestro dice, padre nuestro, hágase. Ok, entonces estamos todos de acuerdo que es la voluntad de Dios y no es la voluntad de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el libro, el versículo que dice que el que toca se le abre? ¿Verdad que sí? Y el que busca, hallará. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que quiero ayudarle a entender, hermano, es algunas veces, no todas las veces que usted toca, se abre. No todas las veces que usted llama, se le escucha. ¿Cuál es la otra parte de falta, Martín? El que habla, el que pide. ¿Verdad que sí? No todas las veces que usted pide algo Dios, no lo da. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y usted lo ha explicado bien, usted lo ha contado bien, pero quiero que usted vea, hermano, que hacer cuando, cuando Dios dice que sí y cuando Dios dice que no. Nosotros nos hemos acostumbrado a que nos digan siempre sí y cuando nos dicen que no, no nos gusta esa palabra. Nos enojamos. ¿Sí? Aunque obedezcamos, pero no nos agrada. Hay palabras, hermano, en nuestro vocabulario, hermano, y hay palabras en nuestra vida como creyentes, hermano, que a veces no vamos a estar de acuerdo. ¿Sí? O a veces no las vamos a entender. O a veces solamente las referimos a alguien, hermano, para ayudarle a entender de que sí, es cierto, Dios te lo puede dar, pero no es el tiempo de Dios. Entonces, yo quiero caminar con ustedes un poquito, hermano, y se revuelve así, no voy a hacer de esto una doctrina ni una enseñanza, porque quiero que usted vea, hermano, que a veces la respuesta de Dios es no. Y vamos a ver un poquito cerca de esto. Mire, el pasaje que le leí ahorita, y va, esto tiene que ver mucho, hermano, con nuestra vida, que a veces nosotros no nos detenemos a ver el resultado cuando alguien nos dice no. Vea, leímos el verso 19 de Lucas capítulo, ¿qué le dije? 24, ¿verdad? Vea la reacción, hermano, cuando a veces no sucede lo que tú y yo queremos que pase. Dice el verso 21, y en ese nos vamos a tratar un poquito. Esta historia, en la parte de arriba, dice Jesús, perdón, está hablando de estos dos hombres que van camino a Emaús. Y en esa conversación que estos dos tienen después de que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y lo ponen en la tumba, ellos todavía están, y yo quiero que, a lo mejor usted se identifica con esto, a lo mejor no. Pero vea lo que dice el verso 21, pero, dice, nosotros, ¿qué cosa? ¿esperamos en quién? Ok, dice, vamos pues, déjeme, solo tomo un poquito, dice, pero nosotros esperábamos que en él, ¿qué cosa? que había de redimir al pueblo de quién? De Israel. Vea, en las palabras, usted sabe que la, dice la Biblia así de esta manera, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, es decir, lo que hay en su corazón es lo que usted saca por acá, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que, a veces, examinar lo que decimos, porque tenemos que podemos, sí, el proverbio dice que la, ¿cómo está? El poder de la vida está ¿dónde? En nuestra boca o en nuestras palabras, se lo estoy parafraseando. Entonces, tenemos que aprender, hermano, a tener cuidado con lo que decimos y lo que hacemos, porque no es tanto lo que decimos sino muchas veces también lo que hacemos. Ok, ellos dicen así de esta manera, nosotros esperábamos que él, él era el que había de redimir a quien, a Israel y ahora, además, vea, aquí hay dos cosas que tenemos que ver, una, ellos estaban esperando a Jesús como libertador de Israel, redimir es recobrar o redimir o perdón, o volverlos a sacar de la esclavitud, ellos estaban en esclavitud en Egipto, cuando Dios llama a Moisés y lo usa como el líder para que salgan con Israel hacia la tierra prometida, esa acción se llama redimir, redimir es regresar a un estado primario, ellos fueron sacados de Egipto y puestos libres para que fueran a adorar a Dios al desierto y también a la tierra prometida, cuando ellos, estos hombres que son parte de los discípulos que no son de los doce sino son otros, dice nosotros esperábamos, mire, esa palabra esperábamos tiene mucho que ver cuando nosotros confiamos en alguien, ahora, ¿alguna vez está confiado en alguien y le ha fallado? Usted se va a sentir como se sentían ellos o más o menos como usted se ha sentido ellos se sentían, el asunto aquí es esto y yo no creo ofender a Dios y no creo estar diciendo algo equivocado, pero quien los había decepcionado era Jesús o la expresión que ellos tienen, pero ellos estaban esperando a Jesús que lo redimiera del pueblo romano, porque el pueblo romano los tenía sobre la esclavitud, es decir, el pueblo israelita en sí nunca dejó de ser esclavo porque se metió en problemas, se metían en problemas y no entendían la ley y no entendieron todo lo que Dios tenía, el buen propósito que Dios tenía para ellos, entonces, al ver a Jesús es interesante hermano porque después el Señor Jesús les hace los regaña porque en sí ellos habían perdido de vista el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Señor Jesús a través del Antiguo Testamento los profetas hablaron que Dios enviaría un Mesías o enviaría el enviado de Jehová o enviaría un Redentor, ellos todo el tiempo y esta es la parte que quiero ayudarle a usted, cuando nosotros dejamos de ver a Dios por lo que Él es y o por si no lo cambiamos por las cosas que Dios puede hacer para nosotros ¿me explico? Dios es Dios y nosotros debemos de adorar a Dios porque Él es Dios no porque Dios nos da lo que nosotros tenemos el problema mayor existe hermano cuando nosotros encontramos que Dios nos dice no ¿por qué? porque ya Dios ya no es el proveedor para nuestras vidas entonces empezamos como estas personas hermano y como muchos más empezamos a ver que dice nosotros dice nosotros esperábamos es decir habían puesto su confianza en Él pero de la forma equivocada lo habían estaba esperando como el libertador el Rey que entraría en un caballo blanco y tomaría a los romanos y los quitaría y pondría a los israelitas sobre aquel pueblo estas palabras cuando yo lo estaba viendo a primera vista dije señor aquí hay algo que yo creo que puede pasar en la vida de muchas personas usted sabe lo que es desanimarse por una persona si o no me prometieron un aumento y no me lo dieron o me prometió o me dijo ¿verdad que si? o me hizo pensar o me hizo creer y esa es la situación yo estaba entendiendo un poquito hermano como muchas veces nosotros podemos llegar hermano si no estamos en la línea correcta de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas una nos podemos desanimar una porque algunas veces oímos y escuchamos usted clame porque la Biblia dice clama a mí y yo te responderé pero volvemos otra vez que cuando Dios no nos contesta ¿dónde queda el verso? ¿dónde queda esa acción? ¿será que Dios nos está mintiendo porque no nos contesta la oración? bueno tenemos que pensar hermano de que en nuestras vidas o en la vida de muchas personas hermano puede caer el desánimo el desánimo hermano es el decaimiento físico o moral en una persona falta de hermano de estoy leyendo dice de evolución es decir hermano ellos si usted lee la historia dice que iban caminando y en la plática salió bueno pues ya se murió yo no sé que tan buenos discípulos eran estos porque si ellos hubieran sido buenos oidores de la palabra que el señor compartía tendrían que recordarse ellos de que el señor dijo que era necesario que el que muriera es decir cuando el señor Jesús pone es necesario que yo padezca y dice por todos ustedes y ahí estaban los discípulos es decir Jesús tenía un propósito cuando se nos olvida a nosotros el propósito de Dios y no empiezan a cumplirse las cosas o que nos dicen o que usted escucha entonces decimos entonces si me dicen que llore clame ayune y no pasa nada algo no está conectado aquí algo no funciona y no es hermano de que Dios sea mentiroso lo que pasa hermano es se lo vuelvo a decir hermano cuando el desánimo en una persona empieza a entrar empieza a tomar control de su vida y todo lo empieza a ver de una manera diferente es decir yo sé que una enfermedad una pérdida de trabajo o una pérdida de lo que sea hermano a no ser que nosotros lo entendamos y se lo vuelvo a repetir porque usted ya lo ha escuchado Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace Dios no está jugando al si sabe o no sabe Dios dice que Él conoce nuestros pensamientos Él conoce tu caminar y Él sabe lo que te ayuda y lo que no te ayuda en tu vida y si entendemos eso otra vez dice el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo y me gusta esto hermano porque tenemos que aprender es la voluntad de Dios y no es la tuya tu trabajo es orar y creer que Dios puede hacer de lo imposible ese es nuestro trabajo y esa es la fe acuérdese que no vivimos por vista vivimos por fe es decir la fe es aquello que nos hace creer que Dios puede hacer posible las cosas se muere Jesús en el libro de Hechos Pedro dice era necesario que Jesús volviera a tomar su vida hermano porque si Jesús no resucita dentro de los muertos vana es tu fe ellos no lo entendieron lo único que vieron ellos era que físicamente Jesús ya no estaba y eso trajo desánimo a su vida mire ¿alguno de ustedes ha perdido algo material hermanos? ¿alguna vez usted ha perdido algo? ¿por qué le pregunto esto? porque si usted tiene buena memoria tiene que acordarse que el haber perdido es oh le voy a contar es un día alguien me regaló una ofrenda me dio 20 dólares y me la eché aquí en mi pantalón no este no otro me lo eché aquí hermano Martín y resulta que mi esposa me había dicho ten cuidado porque tu bolsa y tu pantalón tiene un agujero o sea no sé cómo se rompió pero se rompió el asunto es de que me regalan 20 dólares de ofrenda hermano Martín y pues yo me la eché en mi pantalón ¿verdad? y ya se me había olvidado que mi esposa me había dicho eso y entonces yo contaba que tenía 20 dólares y que le dije a mi esposa ¿sabes qué? me regalaron 20 dólares de ofrenda Dios bendice al hermano que me la dio ¿verdad? y me dijo ah bueno pues compremos algo con él y entonces me meto por el agujero del pantalón de la bolsa de mi pantalón se me cayó y entonces le digo ¿tú lo agarraste? le digo no ni he revisado tus pantalones todavía el asunto es para hacerlo corto se me cayó y me quedé yo ay mis 20 dólares me dolió tanto hermanos no me dolió así porque sino porque queríamos comprar algo y no lo teníamos es un ejemplo hermano que muchas veces nosotros podemos tener algo y perderlo usted dice no a mí pues lo que si Dios quiso que se perdiera se perdiera bueno a veces esas son sencillas explicaciones pero a veces hermano tenemos que ser realistas cuando perdemos algo nos duele no nos quitamos la vida no nos cortamos las venas ¿verdad que sí? ni nos queremos ahorcar porque perdemos algo pero interiormente hermano lo sentimos ¿por qué? porque ya sea que fuera para comprar algo hermano o sea que nosotros lo podíamos usar hermano tal vez usted dice no a mí no me importa perder nada pero hay personas hermano que se desaniman o se desboran la palabra desánimo dice que es un desmoramiento desmoramiento es cuando empiezas hermano a caerte por pedazos cuando alguien está desanimado no se cae de la primera se empieza a desmoronar ¿sabe lo que es desmoronar? es de a pedacito por pedacito ¿verdad que sí? parece que Dios a mí no me ama parece que Dios a mí no me responde parece que Dios en vez de ayudarme la tiene en contra de mí y le digo esto ¿sabe por qué hermano? porque cada vez hay gente que se desanima más hermano de Dios no porque no conozca a Dios sino porque no entiende lo que Dios está haciendo estos hombres dicen nosotros confiábamos esperábamos en él y además vea como es como una persona que se va desanimando se va desmoronando por eso le digo cuando una persona nosotros ponemos no la fe o la confianza en una persona sino cuando nos equivocamos hermano empezamos a ver que aquel mire yo lo digo de esta manera y lo ilustro de esta manera a veces nosotros como padres podemos hermano prometer cosas a nuestros hijos y nuestros hijos aprenden hermano a que tú puedes o no puedes al final ellos entienden esa parte pero yo me acuerdo hermano la historia de un niño que digo a su mamá y lo leí me gustó porque el niño le dice a su mamá ¿tú crees que mi papá lo va a cumplir? y la mamá le dice por supuesto si tu papá no está acostumbrado a mentirte a ti usted sabe que la esposa siempre va a defender al esposo ¿verdad que sí? o no o lo echa de cabeza no tratan entre ellos hermano resulta de que el señor tenía que llegar a recogerlo a él para un juego y el señor no llega y llega la mamá no más bien llega el tío a recogerlo y entonces le dice el tío le dice no vino ¿verdad? ya es normal en él que me prometa y no me cumpla yo no sé si esperar que un día él cambie o siga igual psicológicamente hermano el niño tiene una imagen diferente a papá y a mamá porque esas faltas parecieran tan chiquitas que no se notan pero cuando se van haciendo grandes el padre o la madre el cristiano o los no cristianos empiezan ya no a verlos como lo que eran este en este caso y le voy a dar otro ellos decían y sus palabras ya le dije de la abundancia del corazón habla la boca lo que ellos tenían era que cosa esperábamos en él esperábamos en él y agrega y dice verso 22 oh perdón al mismo final dice pero nosotros esperábamos en él que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de esto vea lo que le agregan ellos y además de esto hoy ya es día ya es el tercer día y que pasa no pasó no sucedió cuando las cosas el desánimo empieza a derrumbar a una persona empieza con algo esperábamos confiamos en que él lo iba a hacer pero lo vuelvo a repetir ellos tenían su vista en Jesús el libertador no en Jesús el libertador y el perdonador de sus pecados cuando vemos a Dios o a Jesús de una manera diferente mire yo le aconsejo esto y se lo doy con todo mi corazón dice buscar primeramente aquí a Dios ¿verdad? primero nosotros tenemos que buscar a Dios si tú no buscas a Dios no esperes que Dios te dé algo porque no lo buscas o si lo buscas lo buscas como usted ya sabe cada vez en cuando cada vez que tengo una necesidad cada vez que me veo apremiado entonces es cuando yo lo busco hermano acostumbrémonos hermano si quieres tener una buena costumbre busque a Dios no porque lo necesita materialmente busque a Dios porque lo necesitamos espiritualmente cuando buscamos a Dios de la perspectiva correcta y en la forma correcta hermano no nos va a preocupar aunque él se tarde ¿cuánto? ¿cuánto tiempo tiene usted orando por su familiar? ¿cuánto tiempo tiene usted para que Dios ¿cuánto tiempo usted le ha pedido a Dios para que Dios haga algo en su vida? ¿cuánto tiempo llega? ¿cuánto más tiempo vamos a esperar? no importa lo que tengamos que esperar Dios al final lo va a hacer lo que quiero es animarlo hermano a que usted vea el otro lado de lo que es desanimarse porque las cosas no funcionan como deben de funcionar ¿verdad que cuando le contaron la historia de venir a los Estados Unidos es una historia diferente cuando usted pone el primer pie aquí ¿si o no? ¿si o no? ¿sabe por qué? porque cuando nosotros todavía anhelamos el terruño que es un terruño hermoso y precioso ¿si o no Martín? no sé por qué lo cambiamos ¿verdad? pero lo cambiamos y cuando llegamos aquí nos damos cuenta que la historia y el sueño americano es totalmente diferente ¿o no? bueno tal vez para algunos hay una historia que me gusta y le dije al principio en el libro de Samuel quiero contarle esta historia segunda de Samuel capítulo 12 verso 16 y 18 él estaba leyendo esta historia hermano yo la leí ya la he leído varias veces y hoy termino de encenderla segunda de Samuel capítulo 12 verso 16 y 18 esta historia tiene que ver hermano cuando Dios dice que no y cuando tú oras y ayunas por algo aquí está la historia esta es la historia donde está encajado donde está metido hermano el problema de David con Dios y usted sabe que el problema entre David y Dios no Dios y David David tenía un problema con Dios resulta perdón hermano resulta que a David se le ocurre porque no se le ocurrió otra cosa más se le ocurre que pone sus ojos sobre una mujer y no solo pone sus ojos sobre aquella mujer sino que también crea un problema mayor el problema mayor es que este tiene relaciones con ella y de esa relación nace un bebé el problema no el problema la situación es que ese bebé que nació de la relación entre esta mujer y David nace y el niño se muere bueno vamos a leer un poquito lo que dice verso 10 que le dije 18 16 dice el verso 16 entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó por la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de la casa y fueron para él para hacerlo levantar de tierra más él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño y tenía y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño vivía lo le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuando más cuanto más se afligía le decíamos que el niño había muerto más David viendo a sus siervos habló entre sí y entendió que el niño había muerto por lo que dijo a David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto el niño pero si usted empieza a leer dice que David dice entonces David rogó a quién rogó a Dios por quién por el niño pero además de orar que hizo ayunó verdad que sí entonces y entró y pasó la noche acostado en tierra es decir puedo decir que hizo una vigilia hizo tres cosas verdad que sí de estas tres cosas hermano lo que quiero rescatar de esto es el niño muere pero oró ayunó y qué diríamos entró en duelo o entró en vigilia lo que usted como le queramos llamar mi pregunta es cómo respondió Dios a su oración a su ayuno le respondió a ver le respondió si respondió quién dijo que sí si le respondió le dijo que no verdad que sí se acuerda que le dije hace un ratito y esto es lo que quiero ayudarle a entender qué hacemos cuando Dios nos dice que no porque aquí evidentemente el ayuno era en favor y la oración era en favor para que el niño no muriera y sucedió todo lo contrario en otras palabras podríamos decir que Dios dijo que no él dijo que no verdad que sí ahora le dije hace un principio qué hacemos cuando Dios dice que no me enojo me desanimo sigo adelante qué hago hermanos ahora usted dirá bueno yo no tengo problemas si Dios me dice que no pero hay otras personas que sí entonces nuestro trabajo hermano acuérdese que cada vez que usted viene a la iglesia nosotros los instruimos a ustedes una los edificamos es cierto con lo que usted oye y les ayudamos para que cuando usted vea la situación de alguien hermano le comparta ese es el discípulo cuando el discípulo aprende yo no creo bueno cuando el discípulo aprende hermano puede compartir con otros esa es la idea del discípulo enseñar a otros cómo actuar y cómo resolver algunos problemas que pueden estar pasando una porque ustedes ya lo oyeron ya lo aprendieron ese es el trabajo del discípulo es decir hermano si usted cree que usted solo viene a sentarse a recibir y a engordar le voy a ayudar a entender su pensamiento usted viene a aprender para después compartir vamos de acuerdo o no vamos de acuerdo entonces hermano cuando usted dice a mí no tengo ese problema david tenía un problema una porque se murió el hijo por el cual estaba ayunando llorando y luego dice esto al final la historia termina mejor porque tiene otro hijo verdad que si pero quiero que usted vea hermano que si este david aprendió de que cosa de que eso que lo estaba desanimando porque dice que hizo ayuno oró y guardó tiempo y seguramente su corazón hermano se dolió al saber de que aquel hijo aunque él no entendió que no era un hijo del cual Dios se había agradado porque era un hijo que lo lo concibió en rebelión contra Dios y acuérdense la paga del pecado es muerte Dios quería la muerte del niño y eso es algo que algunas veces preguntan por qué Dios no hace algo cuando hay maldad o por qué Dios no hace algo cuando hay problemas o por qué el otro día hicieron la pregunta verdad por qué Dios no actúa hermano bueno porque es que Dios tiene su forma y su manera y yo siempre digo esto hermano la Biblia nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo hágase tu voluntad ¿dónde? y aquí abajo hay gente que no se complace con eso quiere una explicación más grande más teológica más profunda entonces cuando cuando nosotros tratamos de explicar hermano mire Dios dice no a David es más ya no me ruegues dicen algunas versiones ya no me pidas por él entonces David entendió esto y va más adelante David cuando le dicen así más David viendo que a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos le respondieron ha muerto ok entonces David y esto es lo que me gusta hermano y esto es lo que yo quiero que usted sigamos aprendiendo hermano es cierto cuando Dios dice que no entonces la actitud nuestra debe de ser que cosa ahora sí obedecer verdad que sí pero ahorita le voy a decir algo que viene en medio de esa obediencia dice David así entonces verso 20 David se levantó o sea tomó una actitud diferente estaba tirado en el suelo porque así dice estaba tirado y se levantó esa acción de levantarse hermano quiere decir ok se murió el niño y el mismo David explica y dice y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y mire y adoró pues vino a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió dos cosas hermano una que trae el desánimo cuando tú oyes de Dios te puedes puedes orar puedes ayunar pero también hermano puedes entrar en dolor y angustia y si Dios no contesta hermano entonces tenemos y esto me gusta porque David dijo ok ya ustedes supieron que murió él cambió el switch cambió el switch cambió la actitud la cambió ¿cómo la cambió? cuando dice que él él dice se levantó usted sabe que es levantarse levantarse es dejar la actitud que tenemos en cuanto al desánimo o en cuanto a lo que Dios a veces dice que no ahora usted dirá yo no voy a pelear con Dios es que no se trata de pelear se trata de entender y David entendió ok ya murió esta etapa ya pasó esto ya sucedió yo no puedo levantar al niño porque si Dios da la vida Job dice ¿verdad? Job entendió le costó a Job le costó y ahorita le voy a ayudar a entender una cosa hermano dijo David está bien ok acepto su voluntad murió pero no me va a quedar igual y se levantó y eso es lo que mucha gente no hace hoy en día no se levanta hermano se queda lamentándose y quejándose y dice se hubiera hecho no es que hubieras hecho la Biblia dice que está establecido que uno muera un día hermano ni te vas a morir antes ni te vas a morir después Dios ya estableció un día para que todo mundo perezca o no perezca si no muera pero me gusta esto no es que David esté peleando con Dios sino David dice de esta manera y David se levantó de tierra vea veamos los pasos de David y esto es diríamos como se reconstruye una vida después de haber pasado un desastre una calamidad un problema cualquier cosa que nosotros pasemos no nos quedemos tirados en el suelo levantémonos esa actitud de levantarse en la que Dios recompensa hermanos porque si te quedas en el suelo lamentándote quejándote discutiendo y peleando si hubiera sido tú si hubiera sido yo si hubiera sido el pastor si hubiera sido la iglesia si hubiera sido la denominación hermano cambiemos de manera de pensar ok ya pasó ya sucedió aquellos dos hombres dijeron nosotros habíamos confiado en él nosotros esperábamos en él y no pasó nada y ya van tres días o sea iban de mal en peor y David dice todo lo contrario ok porque David se conforme al corazón de Dios porque David tenía actitudes que tenemos que aprender nosotros tenemos que aprender de lo que David hizo por eso David es un ejemplo para el pueblo de Israel y para nosotros dice se levantó perdón verso 20 y se levantó de tierra mire otra actitud se lavó o sea empezó a agarrar ánimo fuerza ¿verdad que sí? hermano porque era David y dice de esta manera y se ungió cuando está hablando de ungir era que se puso guapo o sea se rasuró se echó perfume ¿y qué hizo? cambió su semblante hermanos cambió su semblante es decir el desánimo ¿usted se ha dado cuenta? o sea no sé si alguien ¿quién viene desanimado hoy? para tomarle una foto ¿cómo se ve? no para enseñársela en unos días después ¿verdad? o para cuando usted se vea y diga es que a veces pareciera hermano y debería y gloria a Dios hermano si usted tiene esa actitud de andar alegre y contento y que nada como decía mi mamá que se le resbale decía pero a veces no a veces hermano nos desanimamos a veces hermano no se ha visto usted la cara ¿verdad? cuando está desanimado ni se la vea porque se va a desanimar más David se lavó se ungió y mire y cambió sus ropas y entró en casa de Jehová es decir hermano me gusta esto ¿verdad? porque en vez de irse a quejar o ir a decir o estar allá que mire que no sé qué en casa ajena mire lo primero que hace David es va a la casa de Jehová y David era lo que llaman los hermanos un orador adorador de primera salmo 100 ¿sabe lo que dice el salmo 100 ¿verdad? ¿qué dice el salmo 100? dice que vengamos vengamos ¿cómo tenemos que venir a la casa de Dios? ay es que tengo tanto problema que ya no sé ni cómo ya no veo la puerta me dijo un señor hermano David nos enseña entonces a entender otra cosa hermano el ánimo por otro lado puede ser un amigo peligroso ¿sabe usted? ¿si? se lo vuelvo a repetir el ánimo por otro lado puede ser un amigo peligroso por un lado fortalece a los débiles infunde valor a los a los que tienen ganas y esperanza a los vacilantes o a los que fructúan pero por el otro lado también puede hacer confianza nos puede llenar de confianza que estamos también cometiendo los pecados y las desobediencias que podemos no buscar la presencia de Dios David después de pasar su problema fue a la casa de Dios ¿encontraron salmo 100? ¿qué dice? cantar ¿cómo? ¿quiénes? ¿nos incluye a nosotros? sí ya le dije el otro día ¿verdad que sí? es decir hermano mire Efesios Pablo dice que el que esté triste no dice que se ponga a llorar hermano que se ponga a lamentar no no Pablo dice que el que está ¿cómo hermanos? triste cante salmo ¿eh? usted sabe hermanos que la Biblia dice de esta manera dice que Dios ha cambiado nuestro lamento ¿en? ¿qué es baile? estar el gozo el baile produce gozo y alegría ¿verdad que sí? es decir el que el que está ahora no lo va a decir estoy triste me voy al baile ¿verdad? porque el pastor dijo que el viernes ahí estoy en el baile no se trata hermano de tu actitud se trata de cambiar o te quedas tirado en el suelo como estaba David o te levantas el baile cuando David dice es que él lo dijo bien y lo dijo bien claro y por eso me animo hermano a decirle esto cuando Dios diga que no está bien Dios dice que no porque sabe porque está haciendo las cosas ese hijo de David era el hijo de pecado pero después David tiene otra esposa y nace Salomón ¿en la misma? ¿estoy confundido yo entonces? ay perdón gracias hermano entonces pero después David tiene otro hijo y es al que Dios lo bendijo ¿verdad que sí? ¿si ves la diferencia hermano? al principio no lo entendía David y estaba tirado llorando y lamentando pero después hermano que él se cambia se levanta y empieza a decir Dios ha cambiado mi lamento o sea en alegría hermano lo que quiero decir es que hermano no todo el tiempo va a ser tristeza desánimo en nuestras vidas como creyentes Dios toma un tiempo y yo se lo voy a ver a explicar se lo voy a recordar ¿verdad que sí? una Jesús muere para traer vida y vida en abundancia ellos no lo entendían ellos no lo entendieron ellos solo vieron perdimos al maestro ellos solo vieron perdimos al que nos dijo que iba a hacer algo por nosotros David vio como Dios le dijo que no a estos dos Dios le dice que no pero después Dios le dice sí ¿verdad? al darle otro hijo ¿sí ve cómo es Dios hermano? y nosotros dice mi esposa que yo me ahogo siempre en un vaso de agua no sé qué quiere decir eso ¿qué será eso hermanos? tengo que descifrarlo todavía ¿qué nos desanima hermanos? porque Dios nos dice que no ¿por eso nos desanimamos? no deberíamos ¿verdad? ¿qué sucede cuando nos desanimamos? ¿verdad? ¿sabe que a veces cuando nos desanimamos y no entendemos el plan de Dios podemos decir cosas que después tenemos que corregirlas dice le voy a leer dos que me llamaron la persona me llamó algo la atención Job 3.16 3.6 ahorita termino déjeme déjeme darle esto porque si me voy y no se lo digo o si usted llega antes que yo yo busco el otro ahorita lo voy a dar otro Job capítulo 3 verso 1 al 6 alguien que me lo lea por favor si llega antes que yo quiero buscar yo otro que quiero darle ok ahí vamos por parte después de esto usted sabe lo que le pasó a Job ¿verdad? ¿qué le pasó a Job? ¿lo vendió? perdió todo hasta sus hijos ¿verdad que sí? y entonces gracias entonces ¿por qué tenemos tener cuidado con lo que decimos? cuando estamos pasando por un tiempo difícil usted dirá bueno yo obedezco yo bueno sería mejor quedarnos con la boca callada perdón que se lo diga de esa manera sigue hermano ¿qué le pasó a los hijos? ¿qué le pasó a los hijos? pero es que un día que no nací ni el otro que se dijo para los confesiones vea que el día sonrido y no pide ver 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 el día sonrido maldita maldita a los que nos dicen los que te atreza para despertar al día tan confíes de ser las estrellas de tu alma que esté en la luz y no vengan y ver los cartas de los niños por cuando no se ve las fuerzas de los niños donde yo estaba y los contigo de mi costa que me fue porque no me dio ni me dio ¿por qué no morí yo de los niños? ¿por qué no morí yo ¿por qué no me lo pidieron de los niños? ¿y a usted sí para animar? porque ahora estaría de los niños y de los niños ok ¿qué le parece la declaración de Job? ¿bien animadora? ¿hermán? ¿bien animadora? mire cuando usted es animado no se atreva a leer eso no se meta al libro de Job ¿sí? métase en los últimos capítulos no en los primeros porque Job dice mejor me hubiera muerto mejor no hubiera nacido cuando alguien está desanimado hermano cuando alguien no ve el propósito de Dios por su boca acuérdese de la abundancia del corazón a lo mejor algunas veces usted ha dicho algo yo le ayudo a que corrigan Job dijo eso mejor me hubiera mejor no hubiera nacido porque anímicamente él estaba por donde estaba estaba por suerte llega aparte tiene dos amigos dos tres tres no tres tres negativos aprende a tener aprende a tener buenos amigos estos tres estos tres amigos de Job eran Dios no lo hubiera querido tener cerca él dijo algo incorrecto mejor me hubiera muerto mejor no hubiera nacido o dice en otras palabras la matriz se hubiera cerrado en otras palabras él no ese momento no estaba que cosa más deseando tener la vida que tenía si ve como a veces nosotros hermano nuestras propias palabras nos pueden llevar a decir cosas que a lo mejor no queremos decirla pero nuestro estado de ánimo abre nuestra boca abre lo que está dentro de nosotros y decimos es bueno desahogarse yo le voy a ayudar a corregir esto porque lo he oído varias veces no corregir le quiero ayudar en esta parte yo a veces oigo esto y dice usted diga lo que tiene que decir no tenga cuidado con lo que va a decir tenga cuidado con lo que va a decir porque porque pueden peorar la cosa la pueden peorar en este caso ya estaba hecho ya Job lo único que tenía que hacer era es cierto hermano perdió hijos familia se acuerda que acuérdese que le dijo hermano a veces los conflictos en las familias hermano a veces con los hijos con el esposo con los hermanos o cualquier cosa hermano puede llevar a desanimarnos hermano puede llevar hermano a desgastar nuestras vidas si pero tengamos cuidado con lo que decimos hermano y Job no tuvo ese cuidado dijo algo que era incorrecto hermano si mire lea el primero y con esto termino porque tengo mucho pero quiero dejarlo aquí Job si usted lee el libro de Job desde el principio dice que era un hombre como hermano justo es decir amaba a Dios creía en Dios seguía a Dios pero cuando se vio en problemas o dificultades habló todo lo contrario si Dios es el dador de la vida y Job lo entendía bien llegó un momento en que su vida dijo para que Dios vea otra vez se convirtió un poquito en Adán para que me diste esta mujer es que no había otra pero Dios hermano sabe y conoce hermano que cuando dice no después viene la bendición que dice si sobreabunda por eso la Biblia dice hermano que el tiene vida y vida en abundante y un día se paró el Señor Jesús y dijo que sobre desde su vientre fluirán ríos de agua vida hablando del Espíritu Santo a lo mejor no lo entiendes todo cuando está pasando a lo mejor tú oyes no pero espera un momento David se levantó y esa actitud de David me gusta porque David se levantó y digo si es cierto ya murió ya no lo puedo regresar ya las circunstancias ya se dieron hermano ya perdiste lo que perdiste ya no tienes lo que no tienes en tus manos si ahora hermano por eso es que David me ayuda a entender hermano que cuando uno está en esa situación levantémonos no nos quedemos ahí levantémonos cambiemos nuestro rostro y se lo vuelvo a repetir cuando alguien va a una fiesta no me he enojado o si cuando alguien va a una fiesta va como hermano contento alegrarse con los que se alegran y Dios hermano nos invita a eso que nos alegremos juntamente con él hermano aunque tengamos que pasar por valles sin montañas aunque tengamos que cruzar ríos tiempos difíciles hermano al final nuestro Dios levantará banderas sobre nuestras cabezas ¿sabe lo que significa eso hermano? significa que él se levanta juntamente con nosotros aquellos dos hombres no entendían se murió Jesús y Pablo dice si Cristo no resucitó dentro de los muertos vana es nuestra fe estamos creyendo en vano si Jesús no tenía que haber resucitado pero resucitó muchos de ellos no lo entendieron hermano Moisés golpeó la roca y le dijeron háblale a la rosa y estaba ¿cómo? frustrado usted sabe que a veces el pueblo frustra hermano no crea que todos los días el pastor está alegre y contento no no a veces nos ¿cómo se llama? nos nos sentimos que ya queremos regresar a Guate otro mes pero no Dios le dice y por eso es que le digo tenga cuidado ¿cómo reacciona usted hermano? cuando está en tiempo de depresión o no depresión en tiempo ¿de qué le dije? gracias porque puedes decir algo o puedes hacer algo que Dios no quiera que lo haga Moisés Dios le dice porque el pueblo está danos agua ¿verdad que así era? danos agua que mucho calor que la comida usted ya sabe ya no le voy a contar esa historia entonces Moisés llega un punto hermanos y no estoy disculpando a ningún pastor ni mi actitud perdónen si alguna vez la he tenido de esa manera pero Dios le dice háblale ¿sí o no hermanos? le habla ¿sabe qué hizo Moisés? golpeó la roca es decir ¿con quién se desquitó? ¿con quién se desquita usted cuando está frustrado? no le aconsejo que le dé patadas a las paredes porque le va a salir más caro reparar el pie quebrado y reparar la pared ¿verdad? porque no es el ojito tiene que ir el chiro que entero ¿no? el plago esa cosa la pieza entera entonces hermano ¿qué aprendemos de esto? cuando tú estés desanimado levántate muévete David se movió y fue a la casa de Dios cuando estés así no te quedes en casa venga a la casa de Dios no que aquí nadie hermano entiende David dijo ¿murió? sí ok vamos fácil no fue yo se lo estoy contando fácil no fue fácil porque él llevaba el dolor por dentro como decir yo no le puedo decir a usted no pues su mamá murió su papá murió no déjenlo todo en la mano no no yo sé hermano que dentro hay una necesito una sanidad porque hay dolor interno ¿sí? y tenemos que ir al que da sanidad completa nuestra vida no te quedes ahí cuando estés así no te quedes ahí levanta busca gente que ore por ti que te anime y que te sea y te diga la verdad murió no que te diga no que si mire va a pasar no busquemos a Dios amén amén hermanos